Esta es la Nota del Día. ¿Qué tiene que ver con este recupero de un motor de una lancha que había sido robado en diciembre pasado y que se pudo recuperar? Sí, se hizo una investigación ardua, larga, y que nos llevó hasta Villa del Rosario, donde daban cuenta de que estaba ese motor y por ahí se lo estaba ofreciendo a la venta. Así que, a través de la parte investigativa, se coordinó también con la departamento del Río Segundo y se logró dar en Villa del Rosario con este motor. Por supuesto, la prevención de la persona que lo tenía vinculada a la causa y se creó este elemento probatorio, como ser los celulares y el vehículo en el cual lo trasladaba. ¿Y esto continúa la investigación o se cierra a través de esta detención? No, no continúa la investigación porque ahora hay que trabajar sobre el teléfono de estas personas. Recordemos que ha habido, en la misma fecha, algunos robos más en esa zona. Así que, bueno, vamos a estar trabajando para ver la coincidencia de Villa Romipal, Villa del Vique, si hemos tenido otros hechos vinculados a este mismo autor. En el caso de la localidad de Embalse, hubo un hurto, el faltante de algunas herramientas, manifestó el damnificado. Una obra privada, en la cual el mismo arquitecto manifiesta faltantes de obra o herramientas de mano de su obra. También hay una investigación abierta que ya estaría prácticamente como para cerrarlo. En Santa Rosa de Calamuchita, un robo, ¿qué sería el formato de arrebato, entiendo, con la circulación de unas motos? Fue bastante confuso eso porque la información llegó de distintas maneras. A primera cuenta nos dan de que un muchacho que estaba comprando algo en un comercio ahí al lado del puente de hierro, le arrebatan el celular, se tironean por el celular, bueno, los dos atacantes, digamos, dejan la moto y salen huyendo. Y le dejan tirada la moto. La moto, por supuesto, cuando llega el personal policial, el muchacho tampoco quiso hacer denuncia, no quiso manifestar nada y terminamos secuestrando únicamente la moto. Por eso es lo que les vengo recalcando siempre, de dar cuenta de estas cosas, porque al final no sabemos si fue una pelea anterior o fue un intento de robo, fue una gresca. Entonces eso queda prácticamente librado al libro del veedrío del interés. En la localidad de Los Reartes, unos hurtos, ¿no? En un principio, uno a las 10 de la mañana, decían, con una empleada en un kiosco. Sí, recién nos avisó a la noche, ya terminando el día, tipo 2340, de que cuando abrieron, tenían desorden y le faltaban algo de mercadería y algo de dinero. Estamos trabajando porque hay cámaras en el lugar y podemos observar algunas cosas, así que lo que nos extrañó es la tardanza en dar el informe de ese robo. Después, otro de los robos también en Los Reartes, en este caso con un turista. Sí, uno de una casa de alquiler, una vivienda de veraneo. Ahí le habrían sacado del interior unos elementos, unas propiedades como un notebook, planchita, unas máquinas de corte de pelo, pava, algo de dinero, algo que han sacado así como al azar. Por otro lado, también, Mayor, ayer que lo habíamos anticipado, en horas de la tarde-noche, se concretó esta reunión, la cual fuera convocada por el legislador departamental, Mauricio Jaimes, quien estaba a cargo de la presidencia de la comunidad regional Calamuchita y la temática seguridad en San Agustín. ¿Quiénes estuvieron presentes y cómo fue la dinámica de dicha reunión? Bien, ahí estuvo presente, como bien dijiste, el legislador Jaimes, el director general de la zona sur, el mayor de la MEA, el subdirector general, Morialdo. Estuve presente yo y después vino un referente de la policía rural y hay intendentes. No me quiero olvidar de ninguno, pero había varios, como, bueno, de San Agustín, que es el convocante, embalse, estaba gente de Yacanto, de Villa del Ique, de Los Cóndores, Las Bajadas, son tantos que se me están yendo los nombres, de Luti, de La Cruz. ¿La gran mayoría? Sí, sí, eran mayoría, eran mayoría, así que se escuchó los planteos de cada uno, se iluminó en lo que venimos haciendo con los operativos de los números que nos están arrojando en cuestiones de hechos, de resoluciones, de detenidos, de secuestros de motocicletas, coordinando con ellos acciones en conjunta para que comprometan un poco más la seguridad ciudadana de cada localidad, reforzar sectores de balneario. Bueno, se trató en seguridad en general. Fue muy satisfactoria la reunión para la institución policial y estimo que para las comunas y municipios también. Hay como realidades diferentes de acuerdo a las localidades, aquellas que son más turísticas o que han tenido mayor cantidad de movimientos, más eventos, o más o menos son similares los reclamos o las necesidades expuestas en dicha reunión. Sí, son distintas. Si consideramos lo que están, como le dicen acá, del otro lado de la montañita, lo que es San Agustín, Las Bajadas, Los Cóndores, Los Molinos, no se dedican directamente al turismo, entonces tienen otra salida, otro tipo de cobertura. Los de la zona sur tienen, si bien se dedican a la zona sur, hablamos de Río de los Sauces, de La Cruz, de Caña del Sauces, tienen otra realidad turística distinta a lo que es el movimiento, lo que es Villa General Belgrano, que tiene más nocturnidad y gastronomía que Santa Rosa, que aprovecha el río. Entonces son distintas coberturas que hay que hacer en planteos y va en la estrategia nuestra de cómo cubrir cada uno de esos puntos. Bien, ¿no hay algo más que nos puedan agregar? No, no creo que vamos a estar trabajando. Recién salgo de lo que es el espejo de agua, donde se continúa ya el cuarto día de búsqueda de joven desaparecido. Estábamos esperando la presencia del fiscal, pero bueno, me tuve que venir por tema de reuniones en Villa General Belgrano, así que esas tareas se han incrementado. Hoy han llegado a 178 entre el rescatista y buzo, a diferencia de los 120 que venían estos días anteriores. Sí, se han desificado no solamente buzos, sino también canes, ¿no? O sea, diferentes fuerzas, organismos o disposiciones de todo el equipo de trabajo como para abocar cada rincón y llegar a cada rincón en el sector del lago. Sí, los canes han sido incorporados ayer, los canes que son de búsqueda subacuática, esos buscan partículas, micro burbujas con aromas, digamos, particulares. También se ha sumado la colaboración de un vecino que ha prestado el helicóptero para hacer las búsquedas en las costas también, más algunos otros que han aportado drones, así que está siendo bastante prolija y bien conformada lo que es la búsqueda. Mayor, muchísimas gracias por esta comunicación. Por favor, que tengas buen día. Igualmente. Así conversamos con el comisario mayor Sergio Romera, director de la departamental Calamuchita. Esta fue la Nota del Día. ely Porterera. El Día de México. La Nota del Día.